Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más con Ale y Alcatastines Wangus y aquí con mi mamá. Pues en este momento vamos a preparar unas enchiladas. A ver, Rom. Me voy a hacer unas enchiladas sencillitas así para comer nomás. Aquí está el aguacate de cebolla. ¿Cómo ven chicas? Va a ser un pequeño video, un cortito. Se les va a echar queso. ¿Sí mamá? ¿Sí? Se tiene queso. ¿Queso? Es para echarle a las quesadillas. ¿Cuáles quesadillas? A las enchiladas. Que eso les voy a echar a las enchiladas. ¿Qué tiene? ¿Cebolla? Es que cebolla. Morada. Y de la blanca. ¿Qué es? No, parles con este, ¿cómo se llama? ¿Pipián? Un poquito. Es pipián. ¿Qué voy a poner? Ay, mi bebé. Ay, mi bebé. Ay, mi bebé. Usted no va a comer de una vez. Ay, yo creo que... ¡Vamos! Saludos a las Chicuelas. ¡Hola Chicuelas! Mira aquí estoy en chinga en las enchilargas, ¿cómo ves? ¿Cómo ves mija? Y me quedan bien buenas. 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas? Hay algo donde, donde es donde los comillas. ¿Qué más? Me quedan buenas para que los comillas. Me quedan bien buenas. 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 La mañana yo almorcé un huevito con chile. Ah no, del que había sobrado ayer. No sé si se acuerdan que ya hicimos eso en la casa de comer. Y ahora como que ya me volví a dar hambre. Ya vieron? Yo te las voy a preparar. Ajá. Y pues es lo que vamos a estar comiendo ahorita. Unas enchiladas. Vamos a ver como las preparo. Yo nomas quiero siete. Uno más. Son dos, cuatro, seis. Mira exactamente siete. ¿Y este cuánto se va a comer? Como tres o cuatro. Ya tengo muchos que no hacen enchiladas. Sí. Pues nomas va a comer usted y yo, ¿verdad? Porque los demás lo van a comer. Sí. Usted y yo nomas vamos a comer esto. Pues van a querer los demás. A ver que se lo saben. Si se come, como nos dijo bueno. Beyn, gracias. Fieres me casi. Ok. chair. Party. Pues sí. ¿Dónde estás bieles? ¿Dónde está el agua de Jamaica? 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 ¿Es esta, no? Ah, sí, más que tengo el agua ahí adentro. ¿Estás transmitiendo? No, no, sí. Miren, chicas, miren. Es un bloc. A ver, dame la salsa para enseñar. Ah, miren la salsa. La Salsuki. Pues, ¿de qué? Me la llevo para la mesa. Pues, sí, traíte los chiles. Hazte lo que. Aquí, pues. Miren, chicas. Aquí está la salsa. La Salsuki. Y... ¿Te gusta el agua de Jamaica? Un poquito. ¿Eh? Sin azúcar, porfa. Acá está. ¿También la roja en este? Sí. Deja, traigo el de ese que te digo. Esa es la duque. Y aquí está la... La mascota de la casa, la duque. Es el pequeño duque. Un travieso duque. Fíjense, los juguetes están. Qué aguda... Vamos a comer. Vete para allá. No es que es un travieso. Por eso, casi nadie lo quiere. Pero más que le estás jugando Y Está bien cajoso A ver Ponlo a cortar El otro si quiere El otro ¿Qué? ¿Un aquel? Pásalo El se levanta A ver A ver Métale Mételo Mételo Ya se quiebró No 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 tenía donde se lo puso No veo Ya aquí Ya se apagó Ay cabrón Che desmadre Estamos haciendo más Ay Vení Pero ¿Tú no quieres con café Azúcar Nada Como sea Si quiere No Tenía servilletas Para que te limpien las manos Chivonta Ven Te pongo esta ahí Para que te limpien las manos Que no sirven los trepies Vamos a ver Vamos a ver como se acomoda esto Porque como que el trepies no sirve Más que tú Te le echas azúcar No le echamos Es el de los lentes Es el de los lentes Allá vino A ver Amigrafa me comiendo ¿Qué tiene? No, no estoy grabando en directo No estoy grabando en directo En directo no Es como No 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 Ok 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 No 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 ¿Y yo no? Me dices que a mi Voy en el ranche Después en mi Instagram ¿Me da vuelta? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! La calienta ¿Qué? Yo no he comido No, bebé Yo voy a comer Yo voy a comer ¿Si te quedaste sucio? No, abuela, está en casa No, si te quedaste en casa, pero ¿Dónde está la casa? ¿Dónde va a pagar? La casa de mi La casa de mi Le había echado claro que te llevaran el carro ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A mi ¿Vas a quedar por allá? Más de que yo aquí me a comer algo de mi agua Y hay que ese chino ¿Qué es lo más? La miura es el carro ¿Ah, miura? Ojalá, yo me he notado miura No, pero las tortas ¿De cuál? Del potle Acá tiene azúcar esta ¿De aquí arriba? Sí, güey ¿Qué mandaste? Al gordito Como licitamos, van a comprar Y no se enojo ¿Eh? No se enojo porque lo mandaste Estás grabando ahorita ¿Por qué no hay una troca? La calle en este ¿En la cual camioneta? El botello Ah, el botello fue también Sí Voy a ir a traer azúcar Así no hay Para poder despreír Ahí acaba Así para comernos ¿No se pede hielo? Pede hielo de ché Ah, el vino oscuro ahí ¿Qué salió? ¿No me voy a traer azúcar? Sí, ese celular no sirve, güey Entonces, para que ir a A comer ese ¿Ese es el chido? Sí Y este paquete Detrás de cámaras Depende de Si se ha Mira bien la versión Va a ser normal La última, sí ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la guitarra de mamá? ¿Dónde? Ahí a la jorula Luego que hicieron la fiesta Se ve que esa chidona ¿Por eso hace? ¿El de la mezquina? ¿Cuánto hay? Cuatro baros Al mes Con una cami de regalo Anda ahí Va, hay que tomar fotos Y las suben a la lista Todo Está bien pinche débil ahí Va a ser más mota Sí Por eso no Profundo Y esta que estés más marcado Sí Vas a ver el cortado marca Llévate al tato y al Por eso En mi equipo de los débiles Y al otro ¿Cómo se llama? Alcoba Alcoba Alcobilla Alcobilla ¿Cuál es de cuál? Del 13 Del 2 No, tú no lo viste Da ¿Te lo chingaron o qué? No, güey Era de don Pedro Que se lo vi encontrándolo ¿Viste Pedro? Pedro Pedro Pivotes Pedro Que se lo vi encontrándolo Y yo le hice Para allá con el bori ¿Fuiste? Sí Y lo tenía ahí, güey Y le cayó reporte Y cayeron leyes Y, güey Cayeron leyes Ahí con el bori Sí Que le ha sido tumbada ¿Tú estabas ahí? No, no Te marcó, güey Alcobilla Que no venga Porque los policías Querían cámara Y pues yo lo llevé Lo bueno que se lleva Con gorra, güey Pero es que iba en la moto Del pan Nomás graban las placas Pero qué, güey Entonces se llevaron el celular Sí, güey Sí, por los dueños Luego, Miguel Que el celular Fue quitado Ahí en el oasis Ahí donde venden las cheves Ahí donde trabaja Don Pedro Que fue tumbado ¿Y cómo se lo dio Don Pedro, entonces? Yo digo que Lo han de ver tumbado Y se asustaron, ¿eh? Y se lo dieron a Se lo vendieron a Don Pedro A lo mejor ¿Cuál era? El 11 Pro No sé cuánto anda Como Como El Caira ¿Cuál quiere? Ese no Tres cámaras No, se metió en pedos El gozo No, pues no Más bien que haya dicho No, más bien En pedos En yo, güey Él como quiera, ¿no? Porque tú Como tú lo llevaste Él como quiera, ¿no? Pues yo Como dijo en el video Es un centro de atención Y Otra vez Imagínate Donde En esa tumbada Hayan picado al morro O algo Sí, le pidieron un herido O algo Era una muchacha, güey No, deja eso Vieron tomar las fotos De las placas De la moto Del Tony De volada Vieron andar con él, güey No, güey Lo hubiera yo tenido aquí Prendido Y caí toda la leyenda Aquí al canto No, no, ma Ay, me lo bueno Que se lo lleve, ¿verdad? No, así hubieran llegado aquí, ¿verdad? Sí, güey Ey, hijo Vamos a comer ¿Pollo? ¿Vamos, vamos a hacer? Sí Mira Sal, bebecito Bebe 18 ¿Cuánto? 15 minutos Bueno, chicas Me despido Bye Ahora nos vemos En otra transmisión